¡Ae! ¿Qué pasa, mafacas? ¿Sabéis? Yo soy una persona a la que le gusta conducir. Sí, porque me lo tomo como mi momento... mi momento de pensar, mi momento para meditar sobre la vida, conectar conmigo mismo. Y hace unas semanas Michelin me dijo, oye, mira, vamos a concienciar a la gente de que debe conducir bien. ¿Qué tal? ¿Nos ayudas? Entonces me paré a pensar en toda esa gente que conduce fatal y dije... ¡Sí! Cuando yo conduzco me gusta ir tranquilo, pero sí que es verdad que hay veces que me encuentro con ciertos personajes que... ¿Cómo decirlo? Me tocan un poco lo que viene siendo los co... Y por eso estoy aquí, para hablaros de tipos de conductores, que no debéis ser. Todos sabemos que hay gente que presume de tener un buen coche. Oye, si te gastas los dineros, pues es normal que quieras enseñárselo a la gente, ¿no? Pero hay conductores que simplemente, simplemente, les gusta llamar la atención. ¡Eh! ¡Mírame! ¡Me estoy conduciendo! ¡Escucha! ¡Pero qué les pasa a estas personas! ¡Qué problema tienen! ¿Por qué tienen la necesidad de ir por ahí molestando a la gente con su música poligonera? ¿Qué estás mostrando? ¿Qué mensaje quieres transmitir? La verdad, no lo entiendo. Hay uno que, de verdad, me molesta bastante y es el que le tiene miedo a todo. Tú puedes tener miedo en la carretera, pero lo que no es normal es esto. ¡Uy! Ya verás, ya verás, ya verás. ¡Uy! 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 Me va a dar, me va a dar, me va a dar. ¡Uf! Y si no me da, le doy yo. ¡Uf! ¡Eee! ¡Eee! ¡Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Pero vamos a ver, ¿por qué le dieron el carné de conducir? No, es que yo quería superar mis miedos y claro, pues el miedo que tenía era conducir y me saqué el carné de conducir. De verdad, mi madre... Mamá, si estás viendo esto, lo siento. Mi madre es una de las personas más miedicas del mundo o sea, no puede conducir, le da miedo todo y yo me pongo nervioso, estoy al lado ahí en plan Mamá, pero si no ha pasado nada Simplemente tienes que ir con cuidado y ya está no te pasará nada, o sea, es que esta gente pone nerviosa una piedra Todos hemos pasado por ese momento en el que estrenamos algo y no queremos romperlo, no queremos mancharlo pero es que hay gente que lo lleva al extremo Sacúdete los pies antes de entrar Vale Tío, ten cuidado con los portazos, hombre me vas a romper la puerta nada más a estrenar el coche Bueno, chico, tampoco he cerrado Pero nada, hombre, es que me lo vas a romper Eso es una mancha Eso es una mancha Eso es una mancha Esto, esto es una mancha Esto, esto es una coña ¿Que tengo que montarme en tu coche con un traje cuarentena o qué pasa? ¿Tengo que pasar unas pruebas de sanidad? Antes de montarme en tu coche Haced como los coleccionistas, o sea Te compras una figura, la dejas dentro de la caja La pones en una estantería y ya está Cosa que no entiendo, de verdad Pero, o sea, ya está Ya está Pero bueno, tiene que haber de todo en esta vida del señor Uno de los conductores que no aguanto para nada son los impacientes ¿Quieres tirar para adelante, hombre? Que está en verde Madre mía, que lentos, por el amor de Dios Pero bueno, tira para adelante Voy a poner música, porque es que si no Bueno, ¿y esto por qué no funciona ahora? ¿Por qué tarda tanto en encenderse? Si estoy aparcado Madre mía Vamos a ver Cuando estamos en el semáforo No estamos en una parrilla de salida No estamos esperando a que se ponga en verde Para ir a 200 kilómetros por hora ¿Para qué? Para llegar al supermercado antes que se va a llenar de gente ¿Qué tontería es esa? Por el amor de Dios En fin, pasamos página Porque esto no acaba aquí Hay un tipo de conductor que, a ver No es que sea peligroso ni haga las cosas mal Ojo Pero esto ya es algo personal Sería un poco como lo contrario al anterior Y son los precavidos Los que se toman todo su tiempo para ver que todo está perfecto Todo está en buen estado Todo está correcto No digo que no haya que revisar el coche Porque hay que revisarlo No es plan de quedarse tirado en la carretera Por culpa de, yo que sé No revisar las ruedas Pero es que hay gente que exagera demasiado El catalizador está perfecto Neumáticos bien Retrovisor Bien Gasolina Bueno Y cinturón Bien Bueno, pues ya podemos irnos ¿A dónde íbamos? Al hospital Por favor Es verdad En fin No nos pueden matar en la carretera Pero nos pueden matar de la espera Es que de verdad O sea, yo he llegado a echarme siestas De dos, tres horas Esperando a que el conductor revise todo Y no, no puedes tardar tanto O sea, de verdad Escúchame una cosa Yo creo que puedes tardar unos diez minutos En revisarlo todo Diez minutitos, ya está No hace falta dos O tres horas De verdad Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, pues bueno Ya sabéis ¡Pum! ¡Like! Y no sé Dejar abajo en comentarios Pues qué tipo de conductores sois vosotros O con qué tipo de conductores habéis viajado Cuáles han sido vuestras experiencias en la carretera Yo que sé El caso es que yo estaré ahí Contestando con alegría En fin, chicos Recordad que abajo en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Para que podáis escribirme por donde queráis Y nada ¡Un beso! ¿No? ¿Ok? Yija Aprovecho para dar las gracias a Michelin Por dejarme formar parte de esta Campaña de concienciación Y ser un auténtico trendy driver Y nada También deciros que He colaborado también para su propio canal Si queréis verlo Pues eso Tenéis abajo en la descripción Toda la información ¡Suscríbete!